Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos al episodio número 7 con el Valencia Club de Fútbol El equipo de los murciélagos, el equipo Che de la Liga BBVA se enfrenta al Málaga en la Rosaleda Que hermoso estadio es este por el amor de Dios, es uno de mis estadios preferidos definitivamente Y ojo, ojo Valdés que se te está cayendo el changarro porque estás en la cuarta posición Tienes que levantar definitivamente, nos enfrentamos al Málaga que obviamente no será una tarea para nada sencilla Y más porque tienen mucho en la banca, no, no se crean, pero si no será para nada una tarea sencilla para los de Henry Valdés Que qué partido tuvimos el episodio pasado contra el Manchester United, creo que aún me está latiendo el corazón Pero sí, increíble lo que se vivió en el Teatro de los Sueños y ahora debemos enfrentar en la Rosaleda Como ya mencionamos los estudios que más me gustan en el mundo al Málaga, primer jugador del partido Rodrigo que contra Paquito Alcácer, el héroe de Old Trafford Y vean aquí a Andrés Gómez que va y caza a Kameni, ¿qué hiciste Kameni? ¿Qué hiciste Kameni? Por eso se hablan de rumores de tu posible salida y que Memo Cho sería titular O al menos aquí en el FIFA ya pareciera que con este error yo ponía Memo Cho No, no es cierto, así tan gancho, no, pero sí es un error tremendo Tremendo lo que hizo Kameni, por favor, Andrés Gómez, nomás le dice gracias Le empuja, dos goles en la liga BBVA para el mediocampista Con un peinado fenomenal en el mediocampo de Henry Valdés Tenía que ser uno de los mediocampistas de Henry Valdés, ¿no? Con un peinado así y ahora Rodrigo que va por ese balón Le cae los pies de granito, Chaka que ensaya ese fuera del área Y el balón pasa centímetros de la meta de Kameni Y celebran los del Málaga, pero lo que no saben es que tenemos dos torres para rematar ahí en el área Abdenur y Shkodran Mustafi Este es Abdenur que la baja el remate, el palo ¡Mustafi! ¡Gol! ¡Gol del alemán! Ex-Sandor y así lo celebra ¡Qué definición! ¿Cómo la bajó Abdenur, por favor? Si era ese gol de Abdenur, era de los mejores goles de la temporada sin lugar a dudas Pero ahí estaba muy bien posicionado Shkodran Mustafi El jugador alemán, para mí uno de los mejores de los centrales del mundo Que con Nicolás Otamendi para mí era una de las mejores duplas de centrales del mundo Porque yo siempre considero que cuando se hablan de centrales Tienes que hablar de una dupla de centrales ¡No solo de un central! ¡Yaume con... Digo, ¡Yaume Domenech! ¡Yaume Costa! ¿Quién es ese? ¡Yaume Domenech! Con la tajada Y después el tiro libre No, no es un tiro libre, Carlos Por favor, organiza tus ideas ¡Listo! Perdón Pero bueno Con el remate en fuera de juego Como el programa, mi programa favorito de fútbol Bueno, casi casi de todos los programas que existen en el mundo Recuperamos ese balón Paco Alcácer Que vean el pase que le pone a Pablo Piaty ¡La definición! Pero no fue el control adecuado Y mucho menos la definición correcta Pablo Piaty Que sí, lo tengo que decir ¡La rap! Muchas gracias al leal youtubero Que nos puso ese comentario De cómo es este tridente Si la MCN y la BBC existen ¿Por qué no? ¡Rap! Rodrigo Que intenta rematar por Carlos Cameni Muy bien en su meta Alcácer y Piaty ¡La rap! Este es el tiro esquina de Joe Cancelo Que remata en superes Recordando sus días como delantero Pero Granit Chaka solo le aplaude y le dice Ojalá tuvieras un cabello como el mío No, ojalá tuvieras un control de medio campo como el mío Probablemente Él le discuta muchas cosas en superes en el medio campo Pero eso sí, en el cabello no se le puede discutir A Granit Chaka la mejor dupla de cabello en el mundo Lo tiene Henry Valdés Tenía que ser el carismático El guapo ¡Rrrr! ¡Rrrr! Henry Valdés no, nos referimos a Henry Valdés El guapo y carismático Rodrigo es un excelente jugador Pero aquí pudo haber definido de otra manera Y eso que intentó definir de otra manera Pero no fue la correcta Una muy buena atacada Muy buena estirada de Cameni Y Rodrigo se lamenta El Valencia estuvo atacando hasta el final Pero vean Esto no te lo pueden hacer ningún equipo Ganando 2 a 0 Faltando 3 minutos Que te contragolpente Que te agarren mal parado Ganando 2 a 0 De visita Esto es un error táctico tremendo Henry Valdés Claro que viendo desde la tribuna Sabemos que fue expulsado en el partido pasado Casi casi asesinando al mesero No se lo puede creer No se lo puede creer Que han tomado tan mal parado al Valencia Pero 2 a 1 le ganamos al Málaga Seguimos avanzando Seguimos sumando puntos Y Henry Valdés sigue siendo el mejor técnico del mundo A los ojos de Henry Valdés Y su mamá Y probablemente de muchos aficionados al fútbol Y de este personaje en el fútbol De los personajes que solo puedes amar o odiar No hay otra No pones como Henry Valdés No me da igual Puede ser una mujer así Que no sabe nada de fútbol O un hombre que no sabe nada de fútbol Estar sentado ahí en una cafetería Y llegan tus amigos que están locos por el fútbol Y oye ¿Viste lo que dijo Henry Valdés? Y ¿Quién es Henry Valdés? Le enseñan el video Y le dicen ¿Sabes qué? Detesto a este sujeto Lo detesto Es odiable Es odiable Creo que eso no existe Es detestable O pueden decir Dios mío es hermoso Es un dios bajado del Olimpo Pero bueno Esto es una noticia que afecta muchísimo a Henry Valdés Y esto habla de la personalidad de Henry Valdés Feguli dice que no quiere renovar Y Diego Alves nos dice que se quiere ir ¿Qué problema? Se le presentan en el vestidor Ahí están ¿Será que hay un topo en el vestidor? ¿Qué está sucediendo? Pero bueno Diego Alves dice Me quiero ir del equipo Pues te tendrás que esperar Y eso te gana Te asegura un puesto titular En las reservas para este partido Porque nos enfrentamos a Las Palmas Las Palmas es un equipo Que puede sorprender a más de uno Ya estamos en la tercera posición Con 53 puntos Nos estamos alejando demasiado del Real Madrid ¿Ustedes qué opinan? Está haciendo el Real Madrid Una campaña lo suficientemente buena En la realidad Como para que en la realidad Henry Valdésística Sea el campeón de la liga BBVA O será nuevamente el Barcelona O inclusive el Atlético de Madrid Si a mí me lo preguntan Yo creo que la gana el Atlético de Madrid Antes que el Real Madrid Como se están dando los resultados Pero bueno Yo creo que la va a ganar el Barcelona Pero si no la va a ganar el Barcelona Yo creo que la va a ganar el Atlético de Madrid Y no van a decir Es barcelonista O es colchonero No No soy ninguna de los tres En realidad Si me llega a gustar un equipo Así como diría Un equipo que yo apoyaría En el fútbol español Probablemente sería Bueno y en la primera división Porque es el Real Oviedo en realidad Pero no sé Yo creo que sería El Villarreal Probablemente No sé Es el Real Oviedo El equipo que apoyo en España En dado caso No es el que diga Oh me quito la camisa Y la rompo Por el Real Oviedo No moriría por el Real Oviedo Pero es el equipo que más me gusta Tengo que ser honesto Y no vayan a decir Es Villamelo No es una opinión Es una opinión que estoy compartiendo Y ya mejor me callo Y seguimos con el gameplay Porque Álvaro de Negredo Toca con Santi Mina Que quiere anotar gol Le va un buen rato Que no anota Pero muy bien en el fondo Varas demostrando Que va a ser complicado Este partido Para el equipo El Valencia Pero Fran Villalba Ensalle fuera del área Y otra vez Varas Diendo No señor Aunque Fran Villalba Sea el jugador Revelación de esta temporada Muy bien rematando De fuera del área Y muy bien Cubriendo los tres palos Javi Varas Que saluda al hombre invisible Ahora este es Julio Y ahora este es Araujo El ex Boca Juniors Pasando como si estuviera Por su casa El pase para Roque Gol de Roque 1 a 0 Las palmas Le ganan Al equipo Número B del Valencia No se lo puede creer Barragán Aquí este es Araujo Que vean Una jugada maradoniana Y que la defensa O sea Si plantamos una flor O un tulipán Y lo comparamos Es lo mismo De verdad es lo mismo Ahora si Quedan rivales En las bandas Casi casi sacando Su rifle de francotirador Para disparar A su propio jugador Y ya les youtuberos El zar descolgando Por la banda a la derecha Y vean este gol Por el amor de Dios Así hará No Adiós Nos vemos Hasta luego Adiós Adiós No puedo Dejó 10 goles En la liga BBVA Tremenda definición Simplemente Henry Valdés Como ustedes pueden escuchar Se fue Se fue del estadio Dijo No ya Adiós Nos vemos Al Mourinho Adiós Adiós ¿Qué significa Para mucho Para nuestro equipo Porque hay muchos Ex-Benfica Vean los demás equipos Está el Locomotiv Y también está El VTC Tottenham Atlético de Madrid Olympic de Marsella Ajax Y por supuesto Vamos al mejor Al mejor arquero Que podemos tener Disponible Para un partido De esta Importancia De este calibre De esta Competición Este es el Porto Que prácticamente Es el mismo De esta temporada En la realidad Si lo podemos ver así Aunque vemos Está Pablo Daniel Osvaldo Y André André Que interesante Aunque André André Si es más o menos Un titular También está Yacimba Y mi Cristian Tello Al ataque Pablo Piaty ¿Qué va a hacer Piaty el argentino Con André Gómez Que prueba Pero muy bien Por Marcano Muy bien tapado Por este central Muy rocoso Pero ahora es Joe Cancelo Con el tiro de esquina Y es Ordeyan Santos El que remata Porque por cierto Tengo que decirlo Antes de que Rodrigo Vuelva a hacer este remate Y que el Casillas Atacando muy bien Se nos lesionó Skodran Mustafi Por lo que resta De la temporada Así que no vamos A poder utilizarlo Al alemán No Porque uno de los favoritos De Henry Valdés Queda fuera Pero al ataque El Valencia Granit Xhaka Organizando Desde el medio campo Es derribado Pero no importa Ahí se llegó Cancelo Continuamos Granit Xhaka Con André Gómez André Gómez El gol de André Gómez Así vuela El estalla El estalla El me estalla Una explosión De felicidad Y así lo celebra André Gómez Asistencia de quién De Granit Xhaka Probablemente la mejor incorporación En el mercado de invierno Para Henry Valdés Para levantar a este equipo Que ya está disputando Y sueña con ganar La Europa League Si no la gana el Sevilla Es el Valencia Dice Henry Valdés Y dicen todos los aficionados Del Valencia Y así lo aplaude André Gómez Le aplaude a Granit Xhaka Por esa fenomenal asistencia Y ahora Abdenura Haciendo la de lateral Por izquierda Con Pablo Piatti Que en este episodio Ha estado muy activo Pablo Piatti Dejando atrás A los rivales Iker Casillas Demostrando que aún Hay galleta Está atravesando la red ¿Vieron eso? ¿Vieron a Iker Casillas Atravesando la red? El pase a profundidad Al espacio Paco Alcácer Se manifiesta Rodrigo por la banda De la derecha Recorta No Miguel Ayun Demostrando todo su oficio Todo lo que pueda hacer Y hoy Ayun ¿Qué estás haciendo? Ojo Ayun Y ojo Casillas Se complica mucho Se complica el Porto Javi Fuego Fuego Susi llama A los bomberos Rodrigo Se apaga El fuego De Javi Fuego Termina el partido 1 a 0 Victoria para los de Henry Valdés Y tenemos que visitar El Dodragao Para el partido de vuelta Que será una muy difícil Aduana Un resultado Que es bueno A media seco Un resultado así Seco Con 1 a 0 No nos gusta mucho Hubiera sido mejor Un 2 a 0 Pero aún así Con un empate a 0 Avanzamos Pero obviamente Nosotros iremos A matar al dragón Y no No somos los del Hobbit O ¿Qué otra película Tienen que ir a matar a un dragón? No estamos jugando Minecraft O no estamos jugando Skyrim O no estamos No sé Muchas historias que hay Con dragones O la de Cómo entrenar a tu dragón También hay que ir a matar A ese personaje Porque me cae mal Ganamos 1 a 0 Al Valencia De Lopetegui O no sabemos Si Lopetegui Vaya a estar en esta Realidad West Westhamística No, no es Westhamística Es la Valencística Genrivaldecística Sí Y otro Masacre del español Así luce la tabla Después de lo que Ha sucedido en este episodio Gracias al cielo No Perdimos nuestra Tercera posición Después de esa derrota Contra las Palmas No me puedo creer Ese golazo ¿Qué opinan de él? En la sección de comentarios Me gustaría leer Si alguna vez les han metido Algún gol similar Vemos que ahí sigue Nuestro tridente Literalmente Ahí todos juntitos Con 7 goles Eso es en lo que respecta A los mejores anotadores Y en las asistencias Ahí sigue Granichaca A pesar de haber llegado Apenas en invierno Se viene un final De temporada De locura En la Europa League Y claro En la Liga BBV Y también en El modo carrera Con el West Ham No se lo pierdan Si es que No lo sigues Si solo conoces Esta serie O alguna otra serie Te invito a que veas Todas las series del canal Ahí pueden ver Shikharan Mustafi Lesionado prácticamente Por lo que resta Toda la temporada Es una baja Muy sensible Probablemente El once Vaya a incluir A Santos Como Y a Abdenur Como la pareja De centrales Y pues Leales Youtuberos Este es el año Dos mil dieciséis Ya es el dos de enero Espero que disfruten Su año al máximo Todos los videos En el canal De que hace deportes De que hace hace Y que sigamos Creciendo como comunidad Como canal Mi meta Para este año Es llegar a los Cien mil suscriptores A los cien mil Leales Youtuberos Probablemente Es una meta Muy complicada De cumplir Pero juntos Lo podemos hacer Leales Youtuberos Sin albor Leales Youtuberos Es estoño Por este video Ya saben que hacer Si les gusto Los likes Siempre son bien recibidos Y me ayudan muchísimo Y los comentarios Siempre intentan ser contestados Son demasiados Y eso me alegra Los leo todos Intento contestar todos No olviden seguirme En mis redes sociales En twitter y en facebook Para estar entrando De toda la actividad del canal Y poder contactarme De forma directa No olviden comer Frutas y verduras Henry Valdés Que guapo eres Ahí nos vemos